¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Mi nombre es Adrián de iExplora, espero que como siempre se la estén pasando muy bien. Y continuando un poco con el tema del hackeo de nuestra Nintendo 3DS, hoy les voy a enseñar cómo poder jugar juegos de Nintendo DS, de la antigua Nintendo DS, directamente en nuestra consola hackeada. Como dato nada más les recuerdo que también pueden utilizar cualquier R4 que sea para 3DS sin importar la versión de su 3DS una vez que ya está hackeada su consola. Así que esta es otra opción, obviamente aquí vamos a utilizar una opción alternativa en la cual vamos a instalar directamente un emulador en nuestra Nintendo 3DS para así eliminar la necesidad de tener cartuchos, simplemente vamos a descargar nuestros ROMs, nuestros archivos, los vamos a poner en nuestra memoria y listo, vamos a poder iniciar todos nuestros juegos directamente desde la consola. Y bueno estos son algunos adaptadores que posiblemente necesites si usas una 3DS, uno es un adaptador USB y otro es un adaptador SD para tu micro SD si es que tienes una New 3DS. Si tienes una Old DS ya sea XL o de la pequeña no importa, simplemente puedes conectar tu SD directamente a la computadora. Así que vámonos a la computadora. Como muchos de ustedes ya sabrán, a mí me gusta dejar todo lo que necesitan en la descripción del video, así que les voy a dejar el link directo para que descarguen este archivo. Una vez que lo descarguen, generalmente todas las personas tenemos la carpeta de destino de descargas en la carpeta de descargas. Así que les recomiendo que lo muevan de ahí y lo pongan en el escritorio para tener un poco más organizado lo que vamos a hacer. Y una vez que lo tengamos ubicado en el escritorio, nada más le vamos a dar clic derecho y le vamos a poner en extraer para que de esa manera se nos cree otro archivo, una carpeta ya con los archivos descomprimidos. Una vez que el archivo se termine de descomprimir o los archivos, ya no vamos a necesitar este archivo, el que está comprimido. Así que les sugiero que lo tiren a la basura para que no generen pues eso mismo, más basura. Así que lo eliminamos y nos vamos a quedar con esta carpeta que es la que vamos a utilizar. Posteriormente lo que tenemos que hacer es conectar nuestra SD o micro SD, dependiendo de la consola que tengamos. Y vamos a abrir nuestra SD. Una vez que abramos nuestra SD, vamos a acceder a lo que es la raíz. Se le conoce como la raíz de nuestra SD, donde vamos a tener todos estos archivos de hackeo. Por el momento no los vamos a tocar. Supongamos que vamos a poner los archivos de nuestra SD del lado derecho y voy a abrir esta carpeta, que es la que acabamos de descargar, hasta llegar hasta donde están todos estos archivos. Lo voy a poner del lado izquierdo para organizarnos un poco mejor. Ahora, lo primero que tendríamos que hacer es ubicar nuestra carpeta que dice Cias del lado derecho en nuestra memoria, donde vamos a copiar estos tres archivos que tenemos del lado izquierdo. Estos tres archivos los vamos a copiar y los vamos a pegar directamente en la carpeta que dice Cias. Si por algún motivo ustedes no cuentan con esta carpeta, ustedes mismos la pueden crear. Simplemente le van a dar clic derecho en la raíz de su SD, van a crear una nueva carpeta y la van a nombrar Cias. Es realmente todo lo que tienen que hacer. En dado caso, repito, que no tengan esta carpeta ya creada en su SD. Una vez que tengamos creada esta carpeta, vamos a hacer lo mismo. Si no la tenían o si ya la tienen, nada más asegúrense de copiar estos tres archivos del lado izquierdo que terminan en .sia. Es muy importante. Ahora, una vez que ya los tengamos copiados, lo siguiente que vamos a hacer es copiar esta carpeta que se llama guión bajo nds. Vamos a agarrar esa carpeta, la vamos a copiar. Y también vamos a copiar esta otra carpeta que se llama roms. Así que la agarramos, la copiamos y la pegamos en nuestra SD. Realmente de ahí en delante es lo único que tenemos que hacer. Ahora, si ustedes quieren descargar sus propios juegos, van a ir en esta carpeta que se llama roms. Es muy importante. La abrimos y tenemos otra carpeta que dice nds. La abrimos y aquí están los roms. Yo dejé un rom nada más como ejemplo. Es un juego, es el de Mario Kart. Para que vean en dónde van ubicados los juegos. Hay muchas páginas de donde ustedes pueden descargar los roms o los archivos de juegos de Nintendo DS. Muchas páginas simplemente es que le pongan en Google y listo. Van a encontrar muchas páginas. Estos son algunos ejemplos. No les puedo dejar en la descripción del video el link, pero ustedes los pueden buscar por ustedes mismos. De ahí en delante ya sería todo lo que teníamos que hacer. Así que ya podemos agarrar todo y podemos extraer de manera segura nuestro archivo. Yo voy a estar trabajando con una Niu 3DS XL, por lo tanto necesitaba este adaptador que fue el que utilicé, un adaptador USB. Nada más volvemos a insertar nuestra micro SD en este caso y volvemos a armar la consola. Nada más le ponemos la tapita. Obviamente les sugiero que primero descarguen todos los roms que ustedes crean que puedan necesitar o todos los juegos que quieran. Para que no tengan que estar desarmando y armando a cada ratito. Entonces aquí ya tengo la consola. Lo que vamos a tener que hacer al iniciarla es buscar nuestra aplicación de FBI. Si ustedes han seguido mis tutoriales y mis videos de cómo hackear la consola, deben de tener este icono que está aquí, esta aplicación que se llama FBI. Si por algún motivo no la tienen, van a tener que entrar en modo descarga por medio de Rosalina, por el Homebrew Launcher, es como van a tener que entrar al FBI. Pero suponiendo que sean de los que siguen mis videos, vamos a entrar a esta aplicación, la deben de tener. Vamos a ubicarnos donde dice SD, le vamos a dar a la. Nos vamos a ubicar ahora en donde dice Cias. Así que movemos el cursor hasta donde dice Cias, le damos a la. Y ahí donde dice Current Directory, le vamos a ubicar a la y le vamos a poner Install and Delete All Cias, por favor. Esto lo que va a hacer es que van a instalar estos tres archivos y automáticamente los va a eliminar para no generar más basura. Ya que una vez instalados, no los necesitamos. Ahora, una vez que estén esos tres instalados, vamos a volvernos a ubicar en SD, por favor. Ahora, vamos a bajar un poco hasta donde dice Guión Bajo NDS. Vamos a ponerle donde dice TW Loader y vamos a seleccionar Cias. Ahora vamos a seleccionar este archivo y de igual manera le vamos a dar a la para instalar y eliminar. Es otro archivo Cias. Una vez que hagamos eso, ya vamos a tener directamente instalado la aplicación del emulador directamente en nuestra pantalla principal. Así que le aplicamos al Home, se nos va a agregar un regalito. Lo abrimos y vamos a tener este que es el TW Loader, que es nuestro emulador de Nintendo DS. Entonces lo abrimos. La primera vez puede que crachee, ya que crea algunas carpetas. Y al no encontrar esas carpetas, la aplicación se crachea o se cierra. Pero una vez que lo vuelvan a abrir, ya todo va a funcionar perfecto. También les sugiero que tengan conectado el internet para que de esa manera descarguen los archivos de actualización automáticamente. Y listo. Aquí como podrán observar, la interfase es muy similar al Nintendo DS. Obviamente esta aplicación, este emulador, tiene muchas, muchas opciones para configurar. Una de ellas es el color, la pantalla de inicio, etc. Ustedes pueden por ahí moverle a los archivos, jugar un poco con los menús, con las opciones que tienen. Para que de esa manera lo hagan a su gusto. Yo aquí nada más voy a cambiar el color de la interfase. Le puse un color morado. Se ve bastante bien. Y listo. Aquí ya nada más restaría iniciar nuestro juego. Va a crear un archivo de respaldo. Así que va a durar algunos segundos si es la primera vez que vamos a lanzar el juego. Como podrán ver, me sale la pantalla de Nintendo DS como si estuviéramos realmente en una Nintendo DS. Y listo. Aquí le tenemos que dar tiempo. Si dura alrededor de unos 20 segundos en iniciar el juego. Y listo. Como podrán observar, ya está corriendo el juego sin ningún problema. Y aquí en delante lo único que restaría es que carguen sus propios juegos. Descarguen todos los archivos que ustedes quieran. También en una memoria de 32 GB les caben suficientes juegos de estos. Así como de Nintendo 3DS también. No deberían de tener ningún problema. Y así es como se juegan. Ya no necesitan R4. Ya no necesitan cartuchos. Nada. Todo lo van a hacer directamente desde su SD. Y bueno, es uno de los privilegios de tener la consola hackeada. Así que les repito. Si es la primera vez que ven uno de mis videos. Aquí en la parte superior les van a estar saliendo algunas tarjetas. Donde les voy a enseñar cómo hackear su consola. Sin importar en la versión en la que se encuentren. Así que bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Pero sobre todo que les haya servido. Si así fue, por favor regálame un like. Suscríbete al canal. Comenta. Y fue un placer. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!